Música Su risa ya se apagó Y aumenta más mi dolor Si lloro es porque me duele Así yo lo siento hoy Música Me duele el corazón Música Música Sin ti todo es soledad Música Música Si lloro es porque me duele Así yo lo siento hoy Música Me duele el corazón Música 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 Música